Música Ay que bueno, feliz, ahorita estas en vivo, mucha gente te esta escuchando en estos momentos así que saludos a todos los que nos están viendo y escuchando por Viguan Radio Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, yo aquí contenta porque es la primera vez que tengo contacto con una radio en Canadá Sí, estamos en Canadá, bueno la verdad es que estamos en Canadá pero lo escuchan a través de todo el mundo Bueno Paola, cuéntanos, colombiana y eres cantante de bachata Cuéntanos, ¿cómo fue la historia y cómo llegaste a cantar el género bachata? Pues no me gustaría, o sea primero que todo no soy cantante de solamente bachata Ah ok Entonces yo canto de todo Ok Me encuentro en este género en este momento porque pues tuve la oportunidad de trabajar con unos muchachos que son muy conocidos en todo el mundo que estoy segura que cuando diga el nombre no lo van a creer Pero trabajé con los muchachos del grupo de aventura Mikey y Lenny Fueron los que me hicieron este tema tan hermoso que se llama Dame espacio Ok Sí, tuve el placer de trabajar con ellos Empecé con Mikey primero que él es el bajista del grupo Y pues así esta canción nació una noche que dije yo Ah, quiero desahogarme un poco Y sí, esta canción nació con Lenny y con Mikey Y pues ya, así es como caen en los pies de la bachata Pero entonces si no cantas, bueno si no es el género que más cantas, ¿cuál es el género que más cantas? Pues mira, yo en este momento no tengo género Te digo por qué, porque yo me gustaría, a mí me gusta todo Yo he cantado pop, he cantado reggaetón, también he cantado pues la bachata También tengo un tema que se llama Mi amor que está ahorita en iTunes y en todo eso Y que es un poquito más como colombiano porque tiene una fusión como vallenato Ok Entonces a mí me gustaría decir que yo hago lo que mi corazón sienta en el momento Y pues la música es música, yo creo que tienes la pasión Cuando nace un tema tú lo puedes poner en cualquier género Exacto Y entonces, sí, no, yo quiero estar como corriente con lo que está pasando en el mundo Y en el momento se dio eso y pues aquí estamos Exacto, y estás abierta Y próximamente grabarás un reggaetón que es como el género que ahorita más está escuchando también Sí, 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 he trabajado con varios artistas Tengo ahí unos features con un artista cubano y también con un artista que es Es un tema que hice de primeras Es como un pop pero tiene también fusión de reggaetón Un poquito de como fusión colombiana porque yo le meto mucho los sonidos de acordeón Y pues, así, pero sí, lo urbano me enfadiza También te llamo Sí Paola, ¿de qué parte de Colombia eres? Yo soy de Bogotá De Bogotá, ok Un saludo a todos los oyentes de Bogotá De hecho aquí en cabina está DJ Lejo Daza que viene de la ciudad de Bogotá Y a todos los oyentes aquí está feliz escuchándote también Bueno, Paola, ¿cuándo te tenemos por Canadá? Ay, cuando quieran, yo voy, yo estoy ya lista Lista para viajar Cuéntanos de ti Yo la estoy lista ¿Tienes gira por ahora? En este momento no Estoy empezando a hacer otros temas Para ya tener como algo listo para empezar a hacer lo que es la gira y todo eso Pero Canadá, eso me fascinaría ir hasta allá Bueno, ahorita está haciendo mucho frío Pero te esperamos en el verano que es maravilloso Así que todos los promotores si nos están escuchando Están escuchando a Paola Paola Duarte, ya saben, una artista excelente, extraordinaria Con muchísimo talento Paola, regálanos un poco de capela de la canción que estás promocionando Claro, se llama Dame espacio, es la bachata Y dice así Y llorando te pido que me dejes hablar Y me envuelvo a saber lo que pasará Hasta pienso que esto ya se acabará Oh, no, ya yo no quiero llorar Y no, quiero poder respirar Y no, déjame vivir en paz A tu lado ya no soy feliz ¡Wow! Claro que sí, Paola Muchísimas gracias por haber estado aquí en V1 Radio Fue para mí un placer haber hablado contigo Nos encantaría tenerte aquí en persona Y espero de todo corazón que vengas pronto por Canadá Ahorita me gustaría Sí, que introduce tu canción Para que la sonemos desde ahora aquí en V1 Radio Sí, claro Ok, gracias a V1 Radio Y aquí por primera vez está mi tema Paola Duarte y se llama Dame espacio Yo voy a regresar A tu lado fue infeliz I don't feel you anymore Ya no quiero más No quiero más Ya me hambre más Ya que tú Ya que tú Se acabó Ya no quiero más Ya me hambre más Ya que tú Ya que tú Se acabó Yeah, it's your girl, Paola Max Music